Bueno, 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 noticia de última hora. Andrea Janeiro presume de hermana frente a una derrotada Belén Esteban con Miguel Marcos. Madre mía, Belén Esteban sigue presumiendo de que su empresa de alimentación le va bastante bien, que va a sacar nuevos productos, ya lo dijimos, que la nueva sensación van a ser los churros de Belén Esteban. En fin, juzgarlo por vosotros mismos. Pero mientras tanto, la familia de Jesulín no se ha quedado parada. Hace unos vídeos os contábamos la buena noticia de María José Campanario y es que va a ser profesora de un máster relacionado con su profesión. Ella ha conseguido destacarse en una cosa por la que prácticamente no le estaban dejando ni estudiar, pero finalmente ella con tesón, con esfuerzo lo ha conseguido. Dijimos ya en su momento que a ella le da igual desplazarse a una localidad lejana y tener un sueldo de mil euros, cosa que me parece bastante digna. Bueno, pues porque al final se demuestra que lo que quiere, que lo que quiere las personas es trabajar y trabajar de lo suyo. Bueno, pues ahora es Jules Janeiro, la veis ahí. Después de un año de cumplir la mayoría de edad, ahora puede llegar a cobrar unos mil euros por foto subida a Instagram. Sin duda, Jules Janeiro se ha destacado por ser una figura de las redes sociales que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es cierto que la chica no se mete con nadie, no habla de su vida privada y alguna gente lo puede calificar de dinero fácil. Pero yo vuelvo a lo mismo. Ni a ella ni a su madre le hacen falta vender exclusivas, hablar de los demás y se están ganando el dinero con su trabajo. Creo que Andrea Janeiro está bastante contenta con esta situación, según indican algunos digitales. La relación entre hermanas parece que está mejor que nunca y sin duda supone un gran varapalo para Belén Esteban. Que por cierto, a esta chica, a Julia Janeiro, la han dejado tranquila en Sálvame después de que ella pidiese respeto y les calificara de feministas selectivos. Un directo que la cogieron en la calle y que además estaba presentando Carlota, que no sabía ni por dónde salir. Felicidades a Julia Janeiro, felicidades a María José Campanario y encantadísimos de que las hermanas retomen esa relación. ¿Qué os parece esta noticia? Dejarlo en comentarios, un me gusta, en apoyo al canal, suscribiros, campanita. Hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.